Enfermeras, médicos y otros empleados del hospital Inmaculada Concepción de Cotuy protestaron con una vigilia donde expresan su descontento por la destitución del director de ese centro. Dauris Reyes nos amplía. ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! Vociferando esta consigna y portando pancartas, los manifestantes mostraron su inconformidad por la cancelación del director de este hospital provincial en Sánchez Ramírez, doctor Víctor Alberto Gomera, quien tras casi dos años ininterrumpidos se desempeñó al frente de este centro de salud. Nos ha tocado el alma profundamente y es que se ha destituido a nuestro director médico, el doctor Víctor Gomera, sin ninguna justificación aparente. ¿Tienen ustedes alguna información de por dónde proviene esta disposición del ministerio? Bueno, lo único que pudiéramos opesar que haya sido por algún inconveniente con la crisis, pero entiendo y toda la población de Sánchez Ramírez y Cotuy sabe que el doctor es una persona responsable, que no descansa y ustedes que son parte de la prensa pueden dar testimonio que lo han visto día a día. No ha dejado de venir un solo día a su hospital. Los empleados del hospital Inmaculada Concepción formaron una vigilia pidiendo al Ministerio de Salud Pública esclarecer esta situación. El Ministerio de Salud que nos dé una respuesta para ver por qué es la suspensión del doctor Gomera, porque hasta ahora ha sido incansable y es un doctor que siempre está al día trabajando por esta provincia. También nosotras las enfermeras estamos en apoyo a él y que se nos dé respuesta de lo que ha sucedido. En sustitución del doctor Gomera fue asignado el doctor Josué González Liriano, quien hasta este cambio se desempeñaba como director del hospital Dr. Sigfredo Alba del municipio de Fantino en esta misma provincia. Pero a pesar de la protesta se informó que las labores en este hospital continúan de manera ininterrumpida. Desde el municipio de Cotuy, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN. Por disposición del Ministerio de Salud y el Consejo de la Persona Evegencia del Hogar de Ancianos de Cotuy fue intervenido donde 12 adultos mayores fueron trasladados al hospital Inmaculada Concepción por haber presentado los síntomas del COVID-19. Mayra Altagracia Bidó, directora provincial de salud en Sánchez Ramírez, explica que tanto los ancianos como el personal que labora en esa institución a ambos le serán realizadas las pruebas correspondientes a uno y a los otros para determinar si existe alguna infección del coronavirus. Se recuerda que dos envejecientes del referido centro habrían fallecido a causa del coronavirus y otros dos murieron por circunstancias aún no esclarecidas.